ah hola amor bien acá lavando la la losa del almuerzo te cuento mi amor me salió trabajo ya mañana comienzo a trabajar gracias a dios como así si mi amor había metido una hoja de vida por ahí me llamaron pero si tú a mí no me habías dicho nada no mi amor no tiene nada pero es que quiero trabajar para ayudarte acá con las cosas de la casa con el mercado te he pedido algo pero para eso a mí me va bien con las pijamas a mí me va súper bien con mis clientas con las vendedoras yo en qué momento te he pedido algo pero sí me parece porque para eso yo trabajo y doy todo acá en la casa no mejor pero para ayudarte con los recibes si te sientes muy aburrido yo para eso descanso los domingos salimos un momentico te saco un ratico por ahí a comer helado o algo y ya pero ya usted de aquí no me sale pero mami que me va a perder con usted todo el día realmente eso a mí no me parece y usted ya sabe cómo son las cosas entre los dos a mí eso no me parece y para eso yo trabajo yo compro todo dígame cuando yo le pedí algo a usted pues si usted no me pide pero que yo me siento mal amor usted no olvídese de ese tema y el domingo el domingo salimos un momentico o dime es que te sientes aburrido no mi amor pero que yo quiero ayudarla acá en la casa que no me parece no me parece tema olvidado qué vaina que me está muestra el pepe